Que triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la golondrina emigró presagiando el final Que triste luce todo sin ti los mares de las playas se van se tiñen los colores de gris hoy todo es soledad no sé si vuelvo a verte después no sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tus seres que no me alumbrará hoy quiero saborear mi dolor no quiero compasión y piedad la historia de este amor se escribió para la eternidad que triste todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti no saben que pensan la historia de mi amor y la historia de mi amor y la historia de mi amor